Música Buenos días, en el devocional de hoy leeremos el Salmos 27, versículos 1, 2 y 3 Y dice así Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atamorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado En el día a día tenemos temores, tenemos miedo a la enfermedad, al rechazo, al desempleo Tenemos miedo a las opiniones de las demás personas Pero la palabra del Señor nos, una vez más nos recuerda que tenemos que estar confiados en Él ¿De quién temeré? Dice la palabra, ¿de quién he de atemorizarme? Si Jesús está con nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues no tenemos nada de qué atemorizarnos Porque sabemos que Él está con nosotros Y la palabra del Señor nos recuerda esto, que tenemos que tener ese coraje, esa valentía para enfrentar cada día las situaciones o los problemas que podamos estar pasando La palabra del Señor nos anima a que tengamos esa valentía y ese coraje Pero a sufrir en silencio, a enfrentarnos a las dificultades con valentía, con coraje Y pues animarles a ustedes, amigos que nos ven Que tengan el coraje cada día, que el Señor está con ustedes Que Él tiene el control de cada situación en la que puedan estar pasando Que Él disipe todo temor, que disipe toda angustia, todo miedo Y quiero orar con ustedes esta mañana Padre, te damos las gracias por un nuevo día que nos das Y estamos agradecidos, Señor, porque Tú tienes el control de nuestra vida Porque eres Tú, Señor, el que nos guía cada mañana El que nos da las fuerzas, nos da la valentía y nos da el coraje Porque queremos, Señor, estar confiados en Ti Confiados en Tu palabra, Padre Sabiendo que Tú tienes el control Y que cada dificultad que enfrentemos, cada situación en la que estemos Que no tengamos ese miedo Que Tú disipes todo temor, porque todo el temor, el miedo no es de Ti, Señor Que Tú disipes toda angustia y que seas Tú fortaleciendo nuestras vidas Nuestros corazones, que seas Tú dándonos ese coraje, esa valentía Para enfrentarnos cada día a las dificultades Que seas Tú también disipando a nuestros enemigos Tu palabra dice, Señor, que por un camino vendrán y por siete huirán Que seas Tú el que tomes el control y que toda artimaña del enemigo Toda angustia, todo problema, que sea disipado en este momento Que todo temor sea disipado en el nombre de Jesús Que seas Tú obrando a través nuestro Y que podamos ser testimonios vivos de que Tú habitas en nuestro corazón Y que estamos confiados en Ti Que confiamos plenamente en Tu palabra Porque Tu palabra dice, ¿a quién temeré? Estamos confiados en Ti Y sabemos que Tú tienes el control de todo En el nombre de Jesús, gracias te damos Amén y Amén Hasta pronto Amén y Amén Amén y Amén Gracias por ver el video.